Ya ve acá, fuego, los tres caballos que van a participar de este primer campeonato. Campeón joven al cabestro macho. Geo Andino, el caballo que justamente acaba de ganar, es el primer caballo que hace su ingreso a la cancha. Ya dejó su roseta de la categoría anterior y ya lo vemos ingresando también a querer llevarse el campeón joven al cabestro, a Quito, Ecuador. Y el segundo ejemplar en hacer su ingreso, el ejemplar LV Luminoso, hijo del caballo. Dandy, con la yegua LV Valerosa, ingresando también a competir en esta categoría, también queriendo llevar el segundo campeonato joven. Ayer obtuvieron el campeonato joven de yeguas y ahora Criadero San Luis, sponsor oficial de la transmisión, quiere también llevarse otro importante trofeo a Quito, Ecuador. Los tres ejemplares que van a participar en esta categoría vienen desde Quito, un ejemplar de Josefina Báquer, otro ejemplar de Luis Báquer y el tercero de la categoría 14 de Don Galo Orellana. Y este es el caballo B. Acafuego, J. E. B. Dandy, el segundo hijo de Dandy en hacer su ingreso a la cancha con la yegua LV. Mi secreto. Ingresando ya a la cancha, el tercer ejemplar, entrando a disputar el mejor potrío presentado al cabestro. Potrío que a pesar de ser el menor de la categoría, potrío de gran desarrollo, que quiere competirle a los potríos mayores en iguales condiciones y que también quiere su oportunidad el potrío menor de esta categoría. Y ahora sí, ya han ingresado los tres potríos y el juez oficial Enrique Rizopatrón Basso ya está listo, ya lo junta y seguramente les dará algunas instrucciones a los tres cabestreadores de los tres potríos. Enrique Rizopatrón Basso ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Ya escucharon a la máxima autoridad, a don Enrique Rizopatrón, darle las instrucciones, cada uno luzca a su caballo. Quiero que no piense en el otro, cada uno que saque el máximo provecho de su ejemplar. Este es el ejemplar, el primer ejemplar que vamos a enfocar, LV Luminoso, hijo de la yegua LV Valerosa, con el caballo Fota LV Dandy. Y aquí otro lindo ejemplar palomino de Criero San Luis, que se presenta aquí como ganador de la segunda categoría a disputar el premio de mejor potrillo presentado al cabestro, LV Luminoso. Y ahora nos vamos con el ejemplar, Geo Bandino. Caballo con mucho temperamento, difícil de cabestrear, como lo mencionó Don Enrique Rizopatrón en la categoría anterior, hijo del potro LV. actor con la yegua Ferbrisa, criado de propiedad de nuestro querido amigo Galo Orellana, Geo Andino. Y el tercer ejemplar que vamos a enfocar es el caballo BAK Fuego. hijo del caballo JB Dandy, que ganó la primera categoría, caballo menor de los tres. Hola, hola. Bueno, tenemos tres, tres potrillos, hay dos que son los que particularmente llaman mi atención, que son los dos caballos alazales. Queremos poder coger uno. En este momento, va a la presentación y forma en el que se están desplazando los secretarios. Voy a autorizar, campeón joven al cabestro, al potrillo, alazal, que estoy señalando. BAK Fuego, campeón joven al cabestro. En este momento, creo que este es el potrillo que merece el campeón joven. Gracias. Le ha dado prioridad un poco también a la mejor presentación de este potrillo sobre el otro alazal, que eran los dos que tenían la retina, el juez Don Enrique Rizopatrón. Finalmente, este ejemplar, criado de propiedad de Josefina Báquer, se lleva el mejor potrillo presentado al cabestro de este vigésimo concurso Cuenca 2023. Otros al cabestro, el ejemplar número 108. PAK Fuego, la propietaria Josefina Báquer, pedimos a la propietaria acercarse a recibir su premio. Y ya se acercan Josefina Báquer, acompañada, abrazada con su hermana, con Silvia, de su padre y de su hija. El esposo está sentado por otro lado, ya se acercará también. Ve acá, fuego, mejor potrillo presentado al cabestro. Felicitaciones. A todo el equipo que ha estado detrás de la preparación y la presentación de este ejemplar. Y ahí lo vemos, las vemos acercándose. Con lágrimas en los ojos, acercándose, emocionada. Por llevarse seguramente su primer campeonato. Bien, Josefina, felicitaciones. Seguramente el primer campeonato, joven al cabestro con su prefijo. Mucha emoción en ella, por haber obtenido. Y ahí lo vemos para la postal del recuerdo. Ve acá, fuego y la familia Báquer posando para la foto. De la prensa, de los fotógrafos que han venido aquí a retratar este momento, este lindo momento. Y desfilará ya con el pecho petral verde. Hijo de ejemplar J.E.B. Dandy. Con la yegua, L.E.B. Mi secreto. Y se han olvidado de entregarle el premio a Pepita. La emoción del momento ha hecho que... Y ahora sí desfilará. Ahí está el... También parte del éxito. Esa unión familiar. Y es una demostración también que las cosas que se hacen en familia se disfrutan mejor. Ve acá, fuego. J.E.B. Dandy. Por L.E.B. Mi secreto. Mejor potrillo. Presentado al cabestro ahí. Casi. Buena patinada. Ahí en el barro. Haciendo ya... Su presentación. Su desfile final. Como mejor potrillo. Presentado al cabestro. Felicitaciones a Josefina Báqueri y todo el equipo. Detrás de la preparación y presentación de este lindo potrillo alazán. Que finalmente se queda con el primer campeonato del día. Y ahora sí. Nos vamos a tomar posiciones. Porque se viene la primera categoría de silla. Ajustense los cinturones. Porque ya nos vamos a los potrillos de bozal de 3 a 4 años. Vamos a mostrarles. Ajustense los cinturones. Gracias.